Buenas tardes. Yo, bueno, ya se lo estaba comentando a nuestra concejala y a la directora de Educación, pero yo estoy, encuentro ahora mismo, pues, puedo decir que doblemente satisfecho. En principio, porque estuve aquí, en estos muros, pues, nada menos ocho años. Ya el trabajo fue muy gratificante, moviéndome, como estaba ella, moviéndome entre, todo el abado, cuando realmente era ayuntamiento, entre el despacho mío que estaba allí, el que al día, y esta que era Secretaría General de la Comunidad. Y, por otra parte, porque parece que voy a tener el honor, ¿no?, de ser el primero en una idea, que yo creo que es muy buena, de la concejala y de Mercedes de la directora del museo, de potenciar, de alguna manera, este brillante museo, porque, veis, tenemos que sentirnos ya bastante nerviosos, pues, potenciar, como decía, con charlas, conferencias, actividades de otro tipo, que, igualmente, van a proporcionar mucho más riqueza a estas murales y a estos cuadros que hay aquí colgados. En principio, se va a tratar de un taller interactivo, titulado Arte, Emoción e Inteligencia Emocional. Va dirigido a Ciudadanos y Ciudadanos en general. Es aquí, en esta misma sala, o sea, parece, ¿no?, el taller. El taller consta de cuatro horas presenciales, en dos sesiones, dos horas cada una, aunque, luego, ya indicará en el CD, que vamos a certificar, a través de UNESCO, más horas, porque se propondrá a los asistentes, pues, a algunas actividades de lectura y demás, para abundar, si cabe, más en el tema. Van a ser los días 15 y 16 y el horario de 18 a 20 horas.